El día de hoy aprenderemos cómo podemos ayudar a nuestros nuevos socios a activar su cuenta. Cada uno de nosotros al momento de ser registrados en Oriflame debemos de recibir ya sea un correo electrónico o un texto con un link para poder activar nuestra cuenta. Acto seguido nosotros vamos a poder generar una contraseña que será única e irrepetible para que solamente tú tengas acceso a tu cuenta. Esto lo hacemos para protegerte a ti, tu identidad y toda tu información. Pero si por algún motivo no te llega ese correo electrónico o ese texto, nosotros como patrocinadores podemos ingresar a nuestra página y hacerte el reenvío. En este caso nosotros aquí ya ingresamos a www.oriflame.com.mx como patrocinadores, número de socio y contraseña y nos vamos a ir directamente al área de tu red. Después nos vamos a dar clic a la parte de registra e invita a un nuevo socio y después activar socios registrados. Todas estas personas son las que están aquí pendientes por activar su cuenta, solamente el patrocinador tiene acceso a esta información. El líder 21% no puede verlo, solamente el patrocinador directo. Aquí tú tendrás la opción de venir a introducir el código. Si es que tu socio no puede activar su cuenta, él te puede dictar su código y aquí es donde los vamos a digitar. O podemos elegir la parte de hacer un reenvío. Para hacer el reenvío, yo doy clic en este sobrecito y elijo enviar ya sea de nuevo un mensaje de texto a su teléfono celular registrado o a el correo electrónico y sencillamente doy enviar. En este caso voy a reenviar el texto. Le damos enviar y la persona debe estarlo recibiendo. En este otro caso era con correo electrónico. Ahora podemos jugar entre correo electrónico y texto. Voy a elegir en esta ocasión enviarle un texto. Este tercer socio también le vamos a enviar un texto. Sí, aquí vamos a estar reenviando también un texto ya que no se ve registrado ningún correo electrónico. Pero tú pudieras aquí registrar un correo. No tengo el de ella, por supuesto, pero hago un ejemplo con el mío. Sí, y en este caso le daría yo reenviar. Pero como no tengo su correo, pues le vamos a poner reenviar al código. Ellos ya lo deben de estar recibiendo y ya sea que lo activen directamente de su celular en el link que les va a llegar, o que te pasen el código y tú lo vas a venir a digitar a esta parte. Cada socio deberá de crear su contraseña. Como te comenté, es prioridad para Oriflame el poder estar protegiéndote a ti, tus datos, tu identidad, y evitar que otras personas puedan tener esta información. Así que si tienes alguna duda, dejemos tus comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!